Hola a todos espero que estés bien bienvenido a otro vídeo como van a esperar y vamos a ver otra plataforma llamada ukenga ukenga es un proyecto de juegos en 3d que se basa en la cadena inteligente de vainas o barnes macho en con gráficos impresionantes una atractiva construcción de mundos de una jugabilidad detectiva ukenga está listo para crear una experiencia de juego para ganar inmersiva y única el juego se desarrollaron usando al motor unity 3d unite es una plataforma de desarrollo flexible en tiempo real que posee características poderosas junto con una gran tienda de activos de una comunidad de usuarios muy activa y solitario la flexibilidad de unity es una buena curva de aprendizaje lo convierten en el equipo más adecuado y en lo que quieren lograr el sistema gráfico facilita de manera efectiva el de objetivos visuales mientras que la tienda de activos ofrecen muchos paquetes que ayudan a acceder a el desarrollo y la mucha multiplataforma cross game studio es un equipo de más de 30 empleados con más de 10 años de experiencia con una amplia experiencia en el desarrollo en la subcontratación de productos de juegos en plataformas como pc consola y dispositivos móviles en fin de 21 decidimos ingresar al mercado de juegos que hemos participado en muchos proyectos de juegos en el fide interés para la comunidad comunidad como este pero he hecho meche master plant exodus y etcétera con una asociación estratégica con sports una empresa con muchos años de construcción y desarrollos del ecosistema blockchain cross game studio ha creado el proyecto o kenya para marcar su inclusión en un proyecto en el chip de otro desarrollo propio o kenya emplea en un estilo de arte cine realista que combina personajes decididos entre sí con una representación realista el resultado en un estilo artístico río colorido que encaja bien con el mundo bien construido del juego la seguridad de la transacción es fundamental para todo el proyecto por lo tanto no permitimos ningún mal funcionalmente en los contratos inteligentes incluso los contratos de tokens y en las operaciones económicas se rastrean médicos solamente para monitorear las transacciones dentro y el fiel de la cadena lo que garantiza la precisión en la seguridad todos los contratos son una red de prueba lanzada en múltiples versiones para encontrar y corregir cualquier error que surja en la transacción y la operación económica en el juego la característica pv y es el viaje del jugador para liderar a la tribu a través de las tierras luchar contra el ejercicio de la especie haga la sangre pura y en verdad está amor el efecto madre para recuperar la posición del árbol fuente el modo pv y se divide en muchas etapas al final de cada etapa los jugadores tienen que derrotar el jefe final de la etapa los jugadores recibirán recursos directos del al derrotar por primera vez a un enemigo o un cofre del tesoro con recompensas ayudarias en lugar de tiempos de repetición después de pasar la etapa de jefe al jugador puede ir a la segunda zona y se espera que haya cinco zonas en la versión actual el número de veces que se debe cultivar aumentará gradualmente de acuerdo con el nivel de la zona los jugadores tienen que esperar hasta el día segundo para realizar después de alcanzar el límite la arena pvp es donde los jugadores muestran sus habilidades contra oponentes que son otros jugadores el jugador no está limitado a la cantidad de veces que participa en pvp por día pero cada batalla reducirá la resistencia del jugador en uno punto los puntos pvp descendían del rango en la arena por cada victoria derrota el jugador sumará estará una cierta cantidad de puntos pvp las recompensas pvp incluyen fijas de recursos y equipo cuanto más alto sea el rango del jugador mayor será la recompensa las clasificaciones de la arena se accederán y se volverán a calcular después de un cierto periodo hay dos tipos de tesoros el primero puede ser comprado en el mercado por aquí y vi y o que y el otro es ser compensado después de cada batalla los tres tesores comprables le dan a los jugadores fragmentos de objetos en el que aquí y vi recursos y objetos los tesoros de recompensados tardan un cierto tiempo en abrirse pero puedes omitirlo usando que vi para recibir fragmentos de objetos que vi recursos de nfc los cofres se clasifican en cuatro tipos comán se obtiene en el pvp en bajo nivel con alta tasa de apresión cobre de balda raro se obtiene en el pvp de nivel medio con alta tasa de apresión cobre de oro épico se obtiene un pvp de alto nivel con alta tasa de apresión cobre a un cuarzo le han dado obtenido así de de en nivel super jefe con 3 de diamantes puedes recoger cofres del tesoro en tu saco y abrirlos en cualquier momento que desees el jugador debe abrir los números del cobre raro en el tiempo establecido por viejas cuando no tienes tierra ni artesania las recomposas son viejas del juego y cartas blancas por tribu un total de 20 tipos de cartas de lo contrario recibirás viejas del juego cartas blancas por tribu y recursos ok y jay es el token de coprenanza utilizando oficialmente en el sistema económico de ok y jay se utilizará para los siguientes fines participación los ciudadanos pueden apostar o que llegue con el nivel de ep y hay determinado en función del tv el bloqueo del valor total y el precio actual de ok jay comercio en el mercado que jay se utilizará para realizar compras ventas y alquileres de nfc en el mercado comprar nfc o que jay se utilizará para compras nfc limitados a través de ventas periódicas eventos de ok jay se utilizará para recompensar torneos de inventos especiales que hay que hacer seguidas de actividades de juego sin límite de suministro los jugadores pueden intercambiar kiev y para recibir ok jay que visión se utiliza en la mayoría de las funciones del juego como la cría de eros la mejora de objetos la creación de equipos de etc pronto organizarán un evento en ahí no un total de 30 mil capos de génesis a la venta en dos eventos diferentes dan a los cerros inclusivos de génesis estos cerros tendrán un poder y un beneficio únicos en comparación con los héroes estándar los héroes nuevos se crean usando dos héroes para el preso es preso proceso de reproducción un máximo de veces un cálculo en el mundo ok contiene un vive héroe en su interior el héroe adulto romperá el cálculo de saldara listo para la acción los héroes de cada cálculo son únicos se pueden ayudar a los jugadores a obtener la victoria con mayor facilidad se asociarán con muchas plataformas grandes las encontradas aquí también puedes consultar su equipo están llenos de miembros profesionales que trabajaron muy duro para crear este juego echemos un vistazo a su hoja de ruta encontrará todos sus planes de objetivos futuros también puedes incluso en su cuenta de twitter que publican diariamente de esta manera te mantendrías ayudado con las últimas noticias además puedes unirte a su grupo de regra es un equipo completo de administradores y creadores que siempre responden preguntas en línea que han construido una comunidad increíble antes de terminar sólo quiero decir que esto no es asesoramiento financiero tiene derecho a hacer su propia investigación y invertir en lo que quiera este es el final de esta repción gracias por el email espero verte en otra ocasión chao chao